Hace un año y medio, en la materia mercadotecnia, se nos pidió la creación de un proyecto innovador o con un concepto no tan desarrollado. Poco a poco comenzaron a surgir las ideas, y después de un largo debate nos enfocamos en un inventario muy particular en México, el Chile. Es ahí donde nace el desarrollo de una empresa de carácter restaurantero, destinada a la implementación de este elemento a través de diversos platillos para todo tipo de paladar. De los 5 integrantes originales, solamente 3 decidieron perseguir el sueño. Posteriormente, 2 más se unieron para continuar con el proyecto, fijándose como meta, obtener grandes resultados. Bienvenidos a Don Chilón. Don Chilón está constituido por un grupo de jóvenes y emprendedores, estudiantes de gastronomía y turismo, enfocados en dar a conocer la diversidad de Chiles y sus beneficios.